Hola que tal amigos como están espero que estén muy muy bien hoy nos encontramos en un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos aquí en este destino muy bonito que se llama los rápidos de bacalar y vamos a hacer un tour vamos a ver que podemos disfrutar de esta estadía y espero que les guste este vídeo así que comenzamos con esta aventura como ven amigos esta es la entrada para para el acceso a los rápidos de aquí de bacalar y aquí está el estacionamiento para los automóviles usted puede ver que aquí está todo el espacio disponible para para que usted pueda poner su coche en este momento estamos haciendo aquí fila para pagar la entrada vamos a ver cómo nos va a ir ahorita vamos a pagar ahorita la entrada para hacer son 150 pesos por persona y vamos así a tener el acceso aquí a los rápidos de bacalar bueno amigos ya acabamos de entrar a las instalaciones de aquí de los rápidos y me dieron una pulsera para que yo pueda salir y entrar sin ningún problema el costo es de 150 pesos y vamos a ver qué es lo que podemos disfrutar aquí bueno vamos a acercarnos para observar todo lo que contiene aquí el lugar hay palapas y se rentan kayak chalecos y todo tipo de cosas para que usted pueda disfrutar aquí su aventura en los rápidos hay restaurante y todo lo que usted requiere para pasarla muy muy bien también hay baños y muchas cosas aquí como pueden observar tenemos un mapa de todo el lugar para que usted tenga conocimiento este destino turístico se ubica al norte de la ciudad de chetumal por la carretera chetumal cancún antes de llegar al pueblo de bacalar este maravilloso balneario restaurante es conocido como los rápidos de bacalar debido a que se encuentra justo en el canal que divide la laguna de bacalar y la laguna de chuljá ya está muy bueno el sol para disfrutar de estas bellas aguas del sur de quintana roo méxico este momento me estoy acomodando el chaleco porque ya vamos a empezar es una hora por 200 pesos bueno pues ya vamos a empezar con este recorrido que vamos a hacer aquí en los rápidos ya tengo el chaleco ya pagamos y vamos a iniciar una hora tenemos para esta aventura si se pasa pues hay que pagar otro precio para que podamos así pues medir el tiempo entonces vamos a comenzar el constante flujo de agua entre ambas lagunas crea una fuerte corriente al más puro estilo de un río que puede llegar a ser bastante fuerte dependiendo la temporada bueno amigos como ven ya avance un poco desde el momento que me dieron el kayak y les confieso de que está bastante complicado voy de la laguna de bacalar hacia la laguna de chuljá pero voy a contra corriente y no puedo avanzar y bueno vamos a ver si es un poco forzoso no había venido a este lugar es la primera vez amigos aquí me encuentro cerca de una de las recomendaciones más importantes de aquí de los rápidos es cuidar los estromatolitos ya que son rocas frágiles que suelen deteriorarse como ven pude hacer estas tomas sin salir del kayak y se pueden apreciar fácilmente sin poner el pie sobre ellos y y y He estado disfrutando De todo un poco Hay manglares Estromatolitos Y el agua cristalina Se puede apreciar el fondo también Y es muy muy bonito Se los recomiendo Si han venido a este lugar Déjenlo en los comentarios Quiero saber Si ya lo conocen Estaría padre Que pudieran venir a visitarlo Bueno amigos Hemos terminado el recorrido En el kayak Y pues ahora vamos a Disfrutar un poco de un baño Para refrescarse Y así poder salir Pues bien satisfechos De este hermoso lugar Te agradezco El que hayas mirado El video hasta aquí Y espero que te haya sido informativo Nos vemos en el siguiente video Bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!